Llegan provenientes de ambos lados de la frontera buscando curar sus dolencias. Vienen en busca del niño Fidencio. Así lo han hecho por casi un siglo y no importa que el controvertido personaje haya muerto desde 1938. Carmen Escobosa estuvo en El Espinazo, Nuevo León, México, siguiendo los pasos de este curandero a quienes sus seguidores llaman Santo. Cada 19 de octubre acá en Espinazo llegan centenares de peregrinos. Durante dos días pagan sus mandas al niño Fidencio en el aniversario de su muerte. Unos vienen de rodillas a agradecer los favores recibidos, otros se bañan en el fango mientras piden un milagro. El niño Fidencio traía un don de Dios para curar. Doña Fabiola López de la Fuente es una de las contadas personas aún vivas quien compartió con José de Jesús Fidencio Constantino Cintora, conocido como el niño Fidencio. Recuerdo cuando a una persona le sacó las muelas todas, todas, con pinza de carro y lo que le dijo, usted ya está aliviado. Por 1921 el niño Fidencio llegó a El Espinazo para ayudar a su amigo de la infancia en el cuidado de sus bienes y sus hijas. A mí me quería mucho, yo era su niña consentida. Doña Fabiola era una de esas hijas. Pese a que era ya un jovencito, Fidencio conservaba su fisonomía y hasta su voz como la de un niño. Pronto dio mucho de qué hablar, pues sin haber estudiado medicina, curaba, dicen aquí, hasta lo incurable. En imágenes como esta se muestra cómo operaba cataratas en los ojos, sacaba piedras de la vesícula, curaba hidrocefalia, extirpaba tumores cancerosos y todo sin necesidad de un bisturí. Lo hacía con vidrios de botellas y cerraba las heridas con hilo de coser. No usaba anestesia e increíblemente los pacientes ni dolor sentían. Paralíticas, que se columpiaban en el columpio y caminaban, cieguitos que veían, cosas muy difíciles, curaciones muy difíciles. Otro de sus métodos lo aplicaba desde el pirul, un árbol del que solo queda este tronco. Arrojaba fruta a las multitudes como medicina para sus males físicos o espirituales. En este, conocido como el charquito, llevaba a los leprosos y otros, y el mal desaparecía. La reputación sobre sus poderes curativos llegó hasta el mismo presidente de México, Plutarco Elías Calles, quien padecía de lepra, según se dice. Y ante los fracasos de sus médicos para curarlo, fue hasta el espinazo. Por estas vías llegó enfermo, y por aquí se regresó ya sano. La hazaña del niño Fidencio fue publicada en los diarios de la capital mexicana. El espinazo entonces se inundó de personas que buscaban curación para sus males. Más aún cuando se corrió la voz de que él no quería pago alguno. Curó a un cieguito que le entregó al ver todo su capital. Eran puras monedas de oro. Y el niño las aventó. Pero el 19 de octubre de 1938, sus fieles recibieron lo que llamaron una desgarradora e inesperada noticia. El niño Fidencio simplemente colapsó sin que nadie realmente pudiera decir cómo o por qué. Algunos creen que fue por agotamiento ante tanto enfermo que atendía sin cesar. Mi papá lloró cuando el niño murió. Pero murió en sus brazos el niño. Hoy nadie se ha columpiado aquí, ni ha pagado una penitencia en el Pirul, ni se ha bañado en las aguas enlodadas del charquito. Es como si estuviera uno en un pueblo fantasma. Pero sorprendentemente, el niño Fidencio está impregnado en cada pilar, en cada rincón, en cada calle, en cada construcción y en cada habitante. Versos del niño Fidencio que les voy a relatar. Que la luz y la fuerza de mi padre bendito me le irradio y me le proteja a diciembre. Aquí, en la casa donde vivió y ayudó a miles, yacen sus restos. Ante ellos se celebra cada domingo una misa. La misa de la Iglesia Fidencista Cristiana. María del Rosario Galarza, a quien llaman Chayito, es devota del niño Fidencio desde hace casi 50 años. Y ha llegado a ser ministra. Ella dice que el mismo niño le pidió ser una de sus materias o cajitas, una especie de médium para realizar las operaciones. Chayito asegura que ha vivido en carne propia las bondades del niño Fidencio. Tras una fuerte complicación renal, la declararon muerta y así estuvo por cuatro horas cuenta, hasta que escuchó la voz del niño Fidencio. Tú necesitas, vas a regresar a la tierra, porque todavía no cumples. Chayito volvió a la vida, y sus riñones van en franca recuperación, asegura. Janet es una chica a quien le gustaban las emociones fuertes. Después de un accidente automovilístico, sufrió serias lesiones en la columna y en el brazo. Ella le agradece al niño Fidencio que le haya salvado la vida y le haya concedido otro don. Gracias al niñito me ayudó y tengo cuatro meses de embarazo. Chayito recalca que todo es obra del niño Fidencio. La recita y el delobre de Dios pueden pasar a las horas, se vayan a reparar. Yo me duermo y yo no sé, yo no sé nada. El niño es el que actúa. Hay quienes poco crédito dan a todos estos relatos, y llaman charlatanes a quienes dicen practicar operaciones. La Iglesia Católica no reconoce las supuestas curaciones, y mucho menos el hecho de que sus seguidores lo llamen santo. Aunque sea por la comunidad, es un santo, porque se lo ganó con tanta curación, con tanta humildad y sacrificio que él hizo para toda la humanidad aquí en la tierra. A pesar de la aparente quietud, dentro de las casas los residentes de El Espinazo se preparan para el próximo octubre recibir a viejos y nuevos fieles. Y precisamente a partir del 20 de septiembre, la cadena Unimás presentará la serie Niño Santo, los domingos a las 6 de la noche, 9 Centro. El argumento está basado en la historia del niño Fidencio. Ya regresamos con más de aquí y ahora. Cuando regresemos, Don Francisco y su vida después de Sábado Gigante. ¿Ya escribió su despedida o...? No, y no la voy a escribir, solo la voy a decir. Lo más honesto para mí es poder hablar desde el alma, del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!